¡Jajajajajajaj! ¡Jajajajaj! Bueno, ahora sí. ¡Jajajajaj! Y ahora sí. Y... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos aquí de vuelta en GTA V Online Después de la super baneadota que me metió Rockstar Pero pues ya estamos aquí de vuelta Hoy les voy a enseñar a cómo configurar las teclas rápidas del mod menu stand Así es, entonces pues comencemos Y bueno, si solo quieres presionar una tecla, por ejemplo, como para sacar el deluxo Por ejemplo, ni siquiera voy a tocar el mod menu Le voy a presionar solo una tecla Y como podemos ver, sale el deluxo Así pueden configurar cualquier tecla para cualquier otra cosa Como por ejemplo también Aquí voy a marcar en el mapa, digamos, aquí Y pues no mete el transporte a ningún lado Solo presiono esta tecla y como ven automáticamente mete el transporte Igual para levitar, solo presiono 9 y como podemos ver, levita hacia donde sea Entonces pues comencemos Y bueno, primero vamos a abrir el mod menu Y yo voy a hacer el ejemplo con la inmortalidad Por ejemplo, aquí nada más para iniciar la tecla rápida Solo vamos a presionar 3 del pad numérico Aquí estamos Nos vamos a teclas rápidas Y aquí le presionamos en agregar tecla rápida Solo vamos a escoger la tecla que queramos En mi caso, por ejemplo, yo voy a poner La tecla I Listo, aquí aparece ya la tecla I Y ya, mira Como podemos ver Me mato Y si solo presionamos la tecla I Como podemos ver Dice activado inmortalidad Y sacamos otra vez el rocket Y pues no nos matan Entonces ahora si quieren otra cosa Por ejemplo, como ¿Qué será? Como por ejemplo Sacar otro vehículo Digamos que este, ¿no? Igual vamos a presionar la tecla 3 La tecla 3 Ya cabron, hable bien Nuestro pad numérico Y acá aparece tecla rápida Nada más presionamos igual la tecla L Y automáticamente ya se vuelvo Y miren Presionamos la tecla L Y nos saca el coche Si ni siquiera abre el de aquí Y bueno, también les voy a enseñar A cómo meter coches a la carpeta de stand Y también a regalarnos Como este Por ejemplo Aquí dice Pack vehículos stand Nada más metemos Y hay más de 2.500 coches Que puedes palmear Y regalar Entonces vamos Y bueno Simplemente lo que tenemos que hacer Es salirnos de GTA V Entrar al Discord stand Que se entra automáticamente Cuando compras stand Aquí por ejemplo Aquí nos tenemos que ir Al apartado de vehículos Y aquí por ejemplo Yo voy a escoger este coche Que me gustó Siempre todos los archivos Tienen que terminar con archivo TXT Porque si es .json O otro diferente Esta no lo va a detectar Y solo va a dar conflicto Entonces lo vamos a descargar Y ya que lo hayan descargado Solo van a ir a la aplicación Stand Launchpad Aquí le van a dar A donde dice Open Stand Folder Y aquí les voy a abrir Todas las carpetas de stand Solo van a entrar A la de vehículos Y aquí como podemos ver Está la carpeta Que yo descargué En el mismo disco Y de aquí Nos vamos a ir A las otras descargas Y vamos a pasar El coche que descargamos A la carpeta de vehículos Aquí ya la pasamos Y automáticamente Nos metemos a GTA V Y como podemos ver Aquí está el coche Y bueno ya de aquí Que hayan metido Los coches que quieran Igual se los pueden Autorregalar Simplemente van a aparecer El coche Pero primero asegúrense De que su garaje Está lleno Y no de cualquier coche Sino de cualquier coche barato O de la calle En mi caso Me falta uno Un coche Entonces solo vamos a entrar acá Y nos vamos a ir a ¿Dónde era? Estás bien pendejo Bien pendejo Aquí A ver mis De aquí lo vamos a buscar Y es este que cuesta cero Nada más lo compran Y lo ponen Y lo ponen en su apartamento Donde quieren Ponerlo Y ya está De aquí vamos a esperar A que A que Metan el coche Y ya que les haya llegado El aviso De que el auto Llegó al garage Este Solo vamos a Subirnos a nuestro coche Que queramos regalarnos Vamos a abrir stand Y nos vamos a Jugadores Y aquí está mi nombre Aquí solo vamos a Amistoso Y a regalar vehículos General Aquí nos aparece Un aviso Nos dice Una vez procede El visito Será capaz de guardar El vehículo Y sí Le ponemos 5 Para confinar Y ya Ahora ya podemos Guardar el coche Solo lo metemos Y nos dice Que el garage está lleno Que lo debemos Comer por uno Y ya aquí Lo cambiamos Por el que sea Como pueden ver Aquí ya está Y ya lo pueden vender O lo que sea Pero les recomiendo Si los van a vender Como por ejemplo Un deluxo Solo vendan 3 al día Porque si no Pueden resultar Vaneros como yo Y pues Para qué Y bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden darle a like Suscribirse Y comentar Si quieren más contenido Como este Hasta aquí ha llegado El video Y pues nada Adiós ¡Suscríbete!